¡Hola chicos! Aquí estamos, que prometimos hace un tiempo, a Cocina Fácil con A y B, una receta, y vamos a proceder. Vamos a preparar hoy una deliciosa tarta de zanahoria. Para eso necesitamos, como no, zanahoria, tres zanahorias ralladas previamente, 180 gramos de azúcar morena, 250 gramos de harina normal, una cucharadita de levadura en polvo, una cucharadita y media de canela y media cucharadita de sal, tres huevos, un poquillo de vainilla, tres cucharadas soperas de yogur, 180 mililitros de aceite, y también vamos a usar 150 gramos de nueces machacadas. Y para la cobertura vamos a utilizar 300 gramos de azúcar en polvo, un puñado de almendras y el zumo de un limón. Bueno, pues procediendo con la receta, con la preparación, lo primero que vamos a hacer es tener el horno precalentado a 180 grados, por arriba y por abajo. Cogiendo la harina, los 250 gramos de la harina, vamos a introducirle las distintas especias, lo que es la media cucharadita de sal, la canela y también la levadura que teníamos preparada. Lo echamos todo y lo mezclamos con un tenedor. Cuando lo tenemos mezclado, cogemos un bol grande, vamos a echar los tres huevos por un lado y el azúcar moreno, completamente. Lo echamos y cuando lo tenemos todo aquí, empezamos a batir. Bueno, pues antes estábamos usando un modo manual de batir y nos hemos salido un poco con un abatidor, porque realmente no contamos con los utensilios que tendríamos que contar. Pero bueno, añadimos a la mezcla el aceite que tenemos preparado. Muy bien. Y también vamos a meter el yogur natural. Tiene que salir una mezcla consistente para salir este pastel delicioso. Muy bien. Seguimos en punto. Mezclamos un poco con la batidora y a la vez introducimos poco a poco lo que es la harina con las distintas especias. Bueno, pues entonces cuando ya tenemos todos los ingredientes hasta ahora mezclados, vamos a introducir la vainilla. Un poco complicado. Botecito pequeño, una cucharadita aproximadamente de vainilla. Y ahora introducimos lo que son las nueces y la zanahoria que teníamos preparada y rallada previamente. Y con esto, pues empezamos a batir. A remover más bien, no a batir. Bueno, pues ya teniendo la mezcla, hemos preparado paralelamente un molde en el que hemos esparcido un poco de aceite, cualquier tipo de aceite, aceite de girasol, en los bordes, para que no se nos pegue posteriormente el bizcocho. Ahora lo que vamos a hacer es, la mezcla que teníamos en el bol, la vamos a introducir completamente. Nos ayudamos con algún utensilio para meterlo todo en el molde. También nos podemos ayudar un poco con una cuchara, que voy a usar ahora mismo. Bueno, pues ya con la mezcla aquí, en nuestro molde, vamos a proceder a meter, con ayuda de nuestras manoplas, o algo para no quemarnos, chicos, muy importante no quemarse, porque teníamos el horno precalentándose. Metemos nuestra mezcla en el horno y lo tenemos que dejar 40 minutos a 180 grados. Vamos a ver cómo saldrá más tarde. Mientras tenemos nuestra tarta de cenagoría en el horno, recordad, 40 minutos, vamos a preparar el glaseado que vamos a utilizar para la cobertura de la tarta. 200 gramos de azúcar en polvo y también tenemos el zumo de un limón completo. Echamos y lo que vamos a hacer es ir removiendo para generar una mezcla como si fuese un yogur. También existen otras preferencias, aunque no las he probado, que es en lugar de azúcar molida o azúcar en polvo, la gente u otros compañeros han utilizado, por ejemplo, queso fresco como queso Philadelphia y lo han mezclado con el zumo de un limón. Tenemos la tarta en el horno y ya sabéis, a tener paciencia, la cocina tiene un olor estupendo, nos va a salir delicioso. Bueno chicos, pues nada, ya tenemos nuestro glaseado, ya veis la textura, la consistencia de la mezcla del zumo de limón con el azúcar en polvo. Tenemos nuestro bizcocho de zanahoria que ha estado 40 minutos en el horno y ahora lo que vamos a hacer es proceder a emplatar, echar el glaseado y las almendritas por encima. Vamos a ver, damos la tarta en el molde, vamos a ver, vamos a ver con la ayuda un poco, con cuidado. Un poquito de paciencia chicos, y ahí ya está. Vale, la tarta que tenemos aquí y ahora el glaseado. Esto ya sabéis que posteriormente lo más posible, bueno, posteriormente lo que hay que hacer es introducirlo en la nevera y después tendrá un poco la consistencia sólida que necesitamos. También, bueno, pues después lo podemos esparcir. Podemos esparcir. Una vez echado el glaseado, vamos a echar la almendra molida o en lámina, según el gusto, esto ya es decoración. Y vamos a introducir posteriormente nuestro bizcocho, nuestra tarta de zanahoria, en la nevera y preferiblemente a consumir al día siguiente. Estará más fresquita y más sabrosa. Y nada chicos, pues con esto ya tendréis vuestra receta. Tarta de zanahoria con toque de vainilla. Espero que lo disfrutáis chicos. Adiós. Adiós.